¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, el día de hoy decidimos venir aquí, que está el ambiente de septiembre, las fiestas de septiembre, aquí hay un montón de gente, pero montón, así que vamos a ver si quieren jugar y premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad. Y quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial a una señora que hoy me encontré cuando fui a recoger mi camioneta, que me dijo que es muy fan y estuvo desde la mañana esperando a que yo llegara para poderse tomar una foto conmigo. Así que le mando un saludo muy, muy especial y de verdad, pues fue un gesto muy bonito para mí a la señora María Guzmán Ruiz. Un saludo de verdad que si ustedes me ven o saben que voy a algún lado, pues ya saben, ahí me pueden topar, agarrar y podemos platicar y lo que sea sin problema. Así que pues, gracias por estar aquí, pues vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. ¿No? Seguros. Amiga, ¿y por qué corres? Se fue. Amiga. Hola. ¿Para que no te los abrochas tú? Ay, ¿para qué? Si para eso tengo novio. ¿Sí son pareja entonces? Sí. Me veo que tenga un amigo así. Amigo, ¿ya viste que nada más para lo que te quiero? Sí, nada más me gusta. Ay, ya dale tú. Ya me di cuenta que nada más me está usando. Ay, sí. Qué barbaridad. ¿Sí son pareja entonces? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Como cinco años. ¿Y a dónde van? Porque los vi que iban en la carrera. Oh, no sé, que me voy a invitar a no sé dónde. Pero no me ha querido decir que porque es sorpresa. ¿Y saben qué va a haber ahí? No. ¿Por qué andan poniendo tanto...? Pusieron unas bocinas, a lo mejor va a haber baile o algo así. Ah, tal vez, sí. ¿Puede qué? Música de ambiente, ¿verdad? Esa era la sorpresa la que te iba a llevar. Ay, igual, sí, ¿verdad? Es el baile, es el baile. No es que arruinan las sorpresas ustedes. ¿En este tiempo que llevan alguna vez se han sido infieles? No, yo nunca. ¿Y tú? ¿Seguros? No, gracias. ¿Y no le gustaría ganarse 500 pesos cada uno? Pues, ¿tú qué dices? No, gracias. ¡Ándale, ándale! Mira, ¿por qué? ¿A qué le tienes miedo, eh? No, a nada, a nada. Pero es que ya vamos deprisa. Ay, un ratito. ¿Nos tardamos mucho? Como cinco minutos con cada uno. Bueno, dale, si quieres tú, estoy bien. No, no tengo problema. Ah, ya digo que sí. Ok, ¿y tú también? Sí, claro. Ok, no esconden nada, seguros. Yo les pregunto antes de empezar, porque una vez empezando ya no hay vuelta atrás. No, yo estoy segura. Yo sé que no hay secretos entre nosotros. ¿Y tú también? O sea, cinco años, ¿tú crees? ¿Viven juntos ya o todavía no? Estamos en planeando. Estamos en eso, ya. Sí, bueno, o sea, yo ya me fui a su casa, pero todavía como que la suegra más. Todavía con mi familia, pero ya estamos, de hecho, en tres semanas, que cumplimos ya nuestro quinto aniversario. Tiene apenas los cinco años. Ajá, pero ya tres semanas. Menos de menos. Ya pasé la... Estamos, de hecho, pues esa es una, o sea, esa es la sorpresa. Íbamos apenas a ver el lugar. Ya para juntar. Ya para vivir. Ok, entonces, ¿qué les juega? ¿Juegan o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí está bien? O sea, si quieres, tú está bien. Yo sí quiero. Pues quien se niega es por 500 pesos. Ay, da. Es bien poquito a 500. Ay, amigo, para regalados. Lo que podemos comprar ahorita, ya cuando nos vemos juntos. Mira, con mil pesos que se van a llevar, pueden comprar de cenar, pueden ir al cine y pueden... O pueden irse a un... Ya empezaron las balas de guerra, yo creo que ya mejor nos vamos. Una señal, ¿verdad? Es una mala señal. Ok, mira, antes de que se arrepientan, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? ¿Por qué te da vergüenza? No, no. Ay, bien penoso, diario. No, no le gusta andar haciendo TikToks contigo esa cosa. No, le tengo que reguar bien mucho. Pero dios, ay, no, papi. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Marco. Marco, ¿y el tuyo? Melisa. Melisa y Marco. ¿En qué comenzamos, Melisa? ¿Contigo o con él? Igual voy a revisar los dos. Pues yo. Ok, tú quieres jugar, está bien. Ay, amigo, pues ya firmaste la autorización, mira, de que sí aceptas jugar. Ajá. Bueno, dale. Ok, Melisa va a 500 pesos por revisar tu celular. Ajá, a ver, pues. ¿Mande? ¿Para allá? Pues podemos irnos como allá por donde están las papas, ¿eh? Allá no se escucha tanto, ¿eh? A ver, amigas, no hay que irnos para allá nada más. Igual podemos ir caminando y me lo pueden ir dando. Ay, así graba los palitos. Melisa. Va, 500 por... Trata de que no salgan ellos. 500 por revisar tus células. A ver, pues. Un exponiendo infieles ambulante porque vamos a ir caminando. Entonces, en esos cinco años que llevan, me imagino que más de una vez sí se han revisado el celular, ¿o no? Pues yo mi teléfono siempre se lo dejo a él, o sea, ni tiene contraseña justamente. O sea, porque todo el tiempo estamos juntos y él tiene libre acceso. Mira, mira, a ver, ¿sabe qué tanto va diciendo? ¿Vas rezando, amigo? ¿Qué? No, no, es que, o sea, mi teléfono sí tiene contraseña, pero es porque lo utilizo para mi trabajo. Es de que no me gusta que le agarren los compañeros. Sí, es que, o sea, como trabajo en una aplicación de chofer, pues sí de repente pueden agarrar el teléfono o algo así, entonces el mío sí tiene contraseña, pero ella sabe que lo puede agarrar cuando guste. Sí, cuando se lo pido ya me lo desbloquean. Ok, perfecto. Entonces, como tal, ¿se podría decir que no se lo revisan por desconfianza? No, pues yo nunca se lo he revisado, pues, o sea, en las cosas que me he querido decir siempre, no, pues pasó tal cosa. Ah, pues mira, yo creo que aquí hay que ponernos aquí. ¿Aquí? Ok, perfecto. Entonces, Melisa, ¿verdad? Ajá. Ok, Melisa, 500 por revisar tu cel y vamos a ver qué aplicaciones tienes. A ver. No, ¿tienes Tinder? Pues no, ¿por qué quiero si aquí tengo el amor de mi vida? Ok, amiga, pues es que uno nunca sabe a veces que la gente dice, no, pues él ya no me da lo que yo quiero y anda buscando por él. No, él ha sido un novio increíble siempre. Sí, pues me trae que el de su... que le amarre los zapatos. Amigo, eso es normal. No, es que, ¿a poco no enamora un hombre caballeroso? Mira, como por ejemplo, yo ahorita no me puedo abrochar, tengo que decirle a alguien abrocha, me gusta, aunque no traigo. No traes, no traes. Pero si trajera. ¿Qué estás? Ah, ya. Es listo. Ok, ya entramos al Messenger, Rin Llamada. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es Rin Llamada? Ah, es un amigo mío. ¿Y por qué le pones, me extrañaste, cariñito? Pues es un amigo mío desde hace muchos años. ¿Sí lo conoces? Sí, ok. Le pone, tú sabes que sí. Ay, Amix. Y le dijo, Amix, ya empezamos bien. Es gay, se va a casar, ¿tú crees? Y te invito, mi mamá. Claro. Invitamos para exponerlo, amiga, era quien sabe lo que... No, hombre, no. El día de la boda le caemos. Ay, no, creo que no. Así nos liberamos, somos padrinos. Ay, a ver. No, entonces un día antes. Sí, ya. Unos días antes para que se libren del gasto. Sí, ¿verdad? Ok, ¿quién es Goro Arekechi? Ah, es un amigo de allá, ¿cómo se llama? Chihuahua. Ok, pero no lo conoces en persona o sí. Vino, ha venido algunas veces acá. ¿Y sales con él? Poquito, sí. ¿Tú también lo conoces? Sí, te ha contado. Sí, o sea, de hecho, creo que son dos veces que ha venido. Sí, es que viene a subir poquito. Hemos salido. Ah. Hemos salido acá, entonces, de vez en cuando viene de visita. Porque imagínate, si ella dice que tiene un amigo y dices tú que no lo conoces, qué raro, porque si ya llevan cinco años. No. Yo creo que ya se conocen hasta el hongo de la uña ustedes, ¿no? Sí. Siempre con uña y mugre. Siempre andamos juntos a todos lados. Trabajan juntos. Ah, tú dices que eres conductor, ¿verdad? ¿Y tú? No, yo pues en casa, o sea, porque... Practicando para hacer algo. No, no, está. Ay, sí, lo que mi hombre quiera. Ok, pues muchos grupos de ventas, muchos grupos. Adel, Iván. ¿Quién es Iván? Bueno, te manda como puros links y así. No, amiga, andas bien fresca que andas, ¿verdad? Obvio, yo a la esquina. Bueno, esto es calor. No, hombre, es que está bien el sol, bien fuerte. Tú emanas agua bendita. Obvio, yo a la Virgen María se me queda corta. ¿Y tú, amigo? Yo también, sí. ¿No lo ves nerviosito o así es tiempo? No, yo pienso que por las cámaras y tanta gente. Sí, es que a mí no me gusta nada de la exposición. Y que toda la gente te esté viendo. A vernos, entonces, no. No soy fan de, la verdad. Pues mira, ya me fui para acá, pero acá ya no carga. No sé si sea porque son todas sus conversaciones o porque ya no tienes datos. No, pero sí son todas mis conversaciones. De todos modos, no tengo tantas. La última, la marca del 14 de junio. Diana Guerra. Porque te mandó una carita así calenturiente y te puso perfecta. Ay, no, pues no sé. Tal vez estaría calenturiente. Me pone ella. Por cierto, ¿el lemon lo prefieres dulce o intenso? No, podría ser intenso. ¿De qué estaban hablando, amiga? Por el monazas, obvio. Ok. Amiga, que no voy a borrar nada, ¿eh? No, no, no. No, no estoy viendo a ver si todavía traigo carga. Ay, sí, tienes 60%. Casi no. Casi no, ya no se acaba. No, ay, sí tú. Amigo, guarda, lo más vale prevenir porque luego no me doy cuenta y borra una... Amiga, ¿ya se metió el WhatsApp? No, no, yo con penal, yo con penal. Pero no está demasiado. Tu vuelta que no voy a borrar nada. Ok, voy a revisar tus fotos, ¿sale? Sí, está bien. A ver, amiga. Ya, si te encuentras alguna foto de él, no, no te sorprendas. Le tomas fotos a la desprevenida. Sí, él no las manda mientras trabaja. Es que a veces trabaja muchas, muchas horas. Y se te alborota la... ¿Y la mandas? A veces, sí. Se le extraña. Ay, amiga. Ok, muchas fotos, mira, del Facebook, fotos de ustedes, fotos de la comida, fotos de ella, más fotos de ustedes, con una quinceañera. ¿Quién es, amiga? Pues, antes trabajaba en un estudio de fotografía, entonces, pues... Entonces, le habías a la esa de tomar fotos. Ah, más o menos, sí. Ok, te fuiste a la playa. ¿Tú también fuiste? No, ese yo no los pude acompañar, pero ella fue con su familia. ¿Y quién es él? Es mi hermano. ¿Sí? Sí, es su hermano. Ok, muy bien. Pues, no, puras fotos de ustedes, amiga, que es sexy esto. ¿Sí? ¿Y a quién se la mandas? Pues, ¿a quién? ¿Quién se la mando? ¿Ya la habías visto? Sí. Ok. Muchas fotos de un departamento, más fotos de ustedes, la comida, un gato, memes. Todo. ¡Ándale! ¿Quién es él? Ah, es el ex de una amiga, me estaba contando. ¿Te enseñó la conversación? Sí. Sí. ¿Te acuerdas? ¿De cuál amiga? Esta sí, Anja. La que te dije que cumplía años. Ah, ya. Su ex le habló, él dijo, no, ¿qué me ha dado? ¿Y te enseñó la foto? No me acuerdo. Pero sí, o sea, sí es una amiga de verdad de ella. Esto fue el 7 de agosto, o sea, hace exactamente un mes, más o menos. Sí, tiene... ¿Y por qué no la borraste? La verdad, la verdad, me está ando borrando cosas de mi teléfono, ¿cómo tienes? Vela bien, vela bien, vela bien. Una foto de un muchacho en boxe. Dije, le ve el... Pero sí está en boxe. Sí, está en boxe, la amiga. Sí, me he fijado, no me he fijado. Oiga, la despistada. No, sí, lo podemos hablar, si quieres. A mí, yo cuando se la mandó la amiga, luego, luego, le hizo, ay, en boxe. Sí, yo voy a la del Zoom, ¿verdad? Yo no tengo ojos para nada. Entonces, si me meto al WhatsApp, ¿va a estar en la práctica de tu amiga? Claro, sí. Ok, perfecto, con eso. Más fotos de ella, muchas fotos de ustedes. Todo decente, todo bien, y ya. Nos llegamos al 16 de diciembre del 2022. Ok, amiga, nos vamos a ir súper rápido a tu WhatsApp, ¿va? ¿Qué tienes, amigo? ¿Las borras o qué? No, es que no borro nada, casi no lo uso. Un respaldo. ¿Guardas tus cosas ahí o qué? Eh, pues sí, Lee. ¿En el WhatsApp? Sí. ¿Quién es? Yyoko. Ah, es mi página. ¿Qué, vendes cosas o algo? Sí, cosplay. Ah, ok, para que vayan a buscarla y le compren cosas. Sí, comprenme, mucho. Sí, le digan felicidades por ser fiel. Sí, me felicito. Divas. Osvaldo F., ¿quién es? Este, un amigo mío. Ok, sí, yo te marco, papá, súper bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Quién es la belicona? A mi mamá. Sí, sí, es que así nos decimos entre ellas. Daniel Adrián. Ah, es que... ¿Quién es? Como les digo que vendo cosplay, Adrián el que les dije que es mi amigo de allá de Chihuahua, me pasó el contacto porque quiere un cosplay. Y por eso le pones a Adrián para saber que a tu amigo te lo pasa. Ajá, exacto. Sí, porque... Pero pasa. Tiene lógica, tiene lógica. Cliente, Susana, pues no, otro... ¿El Adrián es tu amigo este? Sí, es el mismo. ¿Y por qué no tiene foto de perfil? En el Facebook, me acuerdo. Pues no sé, pregúntale. José, ¿quién es José? Un amigo mío desde hace tiempo. Bueno, era amigo de una amiga y medio quería andar conmigo, pero... ¿Y tú no lo haces caso? No, pues claro que no, o sea... Estaba andando con él, me imagino. Ajá, es que justamente le dije, es que yo ya tengo novio desde hace muchos años, o sea... ¿Y no te había contado? No, eso sí me lo contó, eso sí me lo contó. Ándale, ¿quién es Angie Warg? Pues soy yo, es mi otro teléfono. ¿Y por qué tienes una foto de perfil de un muchacho así bien...? Ah, no me sé. ¿Ya viste? Es que luego paso mi número de ese y si ven que soy una mujer, luego me quieren empezar a hablar, entonces... ¿Y es una mujer? Ah, no, pues no sé, le digo. A mí me contó eso y yo no le creí, la verdad. No, así es sencillo. O sea, esa fue la explicación que también me dio, pero yo no le creí mucho. Es que luego muchos, como en mi página tengo ese número, luego quieren hablarle. Y ya. Y ya. Y ya, son todas las pláticas que hay. Vamos a ver si no tiene... ¿Y estas pláticas? Bastante. Sígueme más amigos, no me dejas salir con nadie. Ay, amiga. Ahí me tienen la casa nomás. Pues está, bueno, no. Pero no te dejas salir o no quieres tú salir. Pues medias, medias. Es que me dices, es que yo soy tu único amigo para que quieras más. Ay, media. Tampoco vas a decir, eso no es cierto. Sí es cierto. Sí la dejo salir. Cuando me... Ay, ya, ya. No, no, no. Cuando me dices, no, es que voy a salir con una amiga. Ay. Yo te digo, sí, no hay problema. No, más y son mujeres. Y todo. Ok. Y a ella luego le da flojera arreglarse y así. Ok, marco 500 por tu celular, pues. Esa es la verdad. ¿Podemos cortar tantito? ¿Para qué? ¿Para qué? No, creo no. ¿Para qué, amigo? Ándale sin miedo. Te las das. Si tú andabas bien bravo, no, no tengo nada y que no tengo nada. Ay, ahí está. Hay nada más de hacia arriba. Ok. Ay, si me quita la contraseña. Mira, y me metí al WhatsApp. ¿Quién te dijo que voy? ¿Quién sabe? Yo voy a buscar acá a ver qué tienes. Amé. ¿Qué? Ya empezamos mal. ¿Por qué? Mira, me metió al WhatsApp porque creyó que nomás iba a revisar WhatsApp, pero ya me salí y ve lo que tiene aquí. ¿Por qué tienes Tinder? A ver. ¿Por qué? No, porque de repente. No, a ver, dime. ¿De repente qué? Tinder. No, es de Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? Ya ves que se le quedó su celular. Sí te conté. ¿Y por qué le andaste sanando Tinder? Pues porque él lo tiró. Ay, no, ni que estuviera tan urgido. De hecho, no es mi foto. Claro que es tu foto, mira. No es mi foto. Es el señor. No soy yo. No, ¿cómo no vas a ser todo? Tienes toda la pinche cara. ¿Para qué? Y tú vete ríos. ¿Gorda? No, nada. ¿Fue gorda? Mira, aquí tiene una plática con una Wendy. Le pone, ¿a quién es? A mi amiga y yo, GPI, ¿tú crees? Está chido. Sí, algo. ¿Y no vienes a Guadalajara? No, chale. ¿Por qué? Mándame WhatsApp, le mandó el número, agrégame, voy. ¿Más el número? No, porque iba a ocupar servicio de Tinder. ¿Pero si no viene a Guadalajara? No, o sea, yo iba a ir por ella. Ella no es de aquí, es de ella de Tepa. Entonces yo iba a ir por ella y la iba a traer. O sea, pues yo le preguntaba que si iba a venir a Guadalajara para yo poder... Bien amable tú, de repente. Ay, ya sabes que yo entiendo bien a mis clientes. Karina. Le pone, ¿me invitas una nieve? Claro que sí, ah, caray, como yo voy llegando de mis vacaciones. O sea, que sí platica con muchas mujeres, mira. Es que ni siquiera es mío, o sea... Pati, Selena, Elizabeth, Ariana. Son tantas mujeres. No es mío, entiende que no es mío. Esas conversaciones son de él. No me acabas de decir que le ibas a ofrecer. Sí. Ay, ya sabes, ni que ya está. Ninguno son tuyos más que ese. Sí, ese sí. Ahora resulta. Y qué casualidad que me metí justo al que es tuyo y ya de ahí más todos los demás. Gorda. Si me... O bueno, o ver, si me quieres creer, está bien. Yo no tengo problema. Si me quieres creer, está bien. Yo no tengo problema, en serio. Si me quieres creer, chido. Si no... Pues es que no mames. Pero estamos viendo. ¿Está bien? No, o sea, no me creas, está bien. No pasa nada. No, güey, pues no te creo. No es saber si quieres o no. Pero ella quiere saber por qué tienes Tinder. Pues ya le expliqué. Sí, no, no, no te creo. No te creo que era... Ya te expliqué. No, no. Ya expliqué. No, yo creo. Ok, ya me metí. En el Tinder sí hay muchas pláticas. Todas de que hola, cómo estás, y así. Y pues ya me metí a el Messenger. Meli, Erika, Edgar, Ceci Sánchez. Es mi hermana. ¿Sí? Es mi hermana. Rosa Becerra, ¿quién es? ¿Las demás? Ah, Raba. Sí, es del trabajo. Jorge, Monse, Javier, Marcos. Y ya no me... Ah, ¿ya no tienes más? No, ya no. Pasa que tú sí borras cosas. No, no borro cosas. Voy a revisar tus fotos, ¿va? Ay, no. ¿Por qué? Está bien si no me revisas. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene? Pues no sé. Está bien, si me mandan algo o qué. ¿Quién es ella? Es un... Ah, es una... Un amigo me la mandó que le guste. Está en WhatsApp esa conversación. Sí, está en WhatsApp. Están... Estoy en las fotos que te mandan por WhatsApp. No, hasta para allá. ¿Por qué quieres estar aquí tan cerca? Al cabo tú ya sabes que tienes. Esas son fotos. Fotos de él. Ok. Muchas fotos de él. Ah. ¿Eres tú? No, no mames, no soy yo. ¿Sí las viste? Sí, sí las vi. ¿Qué es eso? ¿Quién es? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Quién es ella? Gorda, ya, gorda. Gorda, ya. No, no mames. Gorda, ya, gorda. No, quítate, güey. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no me toques, no me toques. Ya, no me pegues, gorda. No me pegues. ¿Quién te las mandó? Gorda. ¿Qué fue? No, son packs que mandan en un... De hecho, hay hasta packs de vatos, pero yo no soy... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. O sea, es del grupo de... ¿Y el grupo de qué? No, mames, yo hasta me salí de mi casa por estarte cuidando cuando estabas en pandemia, güey, cuando te enfermaste. Ah, no. Yo me peleé con mi familia por estar contigo. Mira, ya, gorda. Ya, ya. Ya. Pues ya. Pues ya, güey. Ya, ya. Por favor, tienes que... Ya. Amigo, ¿por qué tienes todo? Si quieres, ya dámelo. Ya. No, 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 no. ¿Por qué quieres eso? Ya, ya. Pero son un montón, mira. No, pues con cuántas hablas. Ya, con ninguna, gorda. ¿Cómo con ninguna? Son del grupo que mandan. No, 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 no. Hombres y mujeres y de todo. Pero es que ahí mandan de eso. Yo creo que también me gusta que se la... No, gorda. ¿Por qué quieres? Gorda. Fotos y... También. Ya, ya. ¿Te las mandan por WhatsApp? Sí, están por WhatsApp. A ver, voy a revisar su WhatsApp. ¿O no quieres que se los siga a revisar? No, pues ya, a ver. Mamá, cinco años juntos. Gorda ya. Cinco años, cinco años. ¿Eso vale? Pero, ¿quién es? Bueno, luego, luego aquí. Clienta a las cuatas. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Es una clienta del servicio. ¿Y por qué te lo hacen eso? Sí. Le pone Rosario, ya estás lista. No, espérame poquito. Ándale, pues. Ahí voy. Le pone, ya estoy listo. Te voy a ir a re coj***. Luego le pone, ajá, tranquilo. Ya vente, por favor. Ahora mejor. Las dos cosas. Uf, qué rico. Y le mandó a la ujita. ¿La voy a saber ahorita? No. ¿Cómo no? Gorda puseando contigo, ¿cómo la voy a ver, Gorda? Pues no sé, güey. No sé, no sé. Tú dime. Gorda, usa la lógica también. Tú dime, usa la tú. ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué c*** andas haciendo? Ya. Por ese diario tienes c***. La pone con contraseña diario. Ya, Gorda, ya. Gorda. No. Ya, tranquila. No, tranquila tú, güey. Tú. Ya, está bien. Ya, está bien. Cliente chips. Ah, es un cliente que me surte de chips. No, lo vemos mañana. Jefecito. Y le mandó una cajita con corazones. Va que va. Sí, le mandó. Ok, ahí quedó. O sea, ¿qué? De todo. Tú sabías que le gustó todo. O qué eres. O sea, ya. O sea, no te gustó también, yo creo. Oye. Gorda, ya. No me toques, güey. No, no, no. Vamos a... Y te vale, amigo. No, no me vale. Pero yo creo que, pues, estas cosas sí hablan en privado. No con toda la gente y así. Por eso no querías que te revisaran el teléfono, ¿verdad? No. Por eso ya no me decías. No, si revisas mi teléfono se acabó la relación. Ah, porque... Por eso tanto que no tenía. Pues sí, sí va a acabar porque iba a saber todo lo que había. No, pues sí se acabó, güey. Yo no sé qué... No, no, no. A ver. ¿Cómo me voy a reconciliar con mi familia, güey? ¿Cómo les voy a decir? Me fui de mi casa por... Que no sabe valorar. Sonia Manzanillo. ¿Cómo? Le pone. Hola, preciosa. Dime lo que me ibas a decir el otro día. Eso me encantó. Sí, ¿cuándo vienes otra vez? No me acuerdo. Luego yo te aviso. Pásame los packs, ¿o qué? Luego le pone grosero Simón. Ya, amigo. Qué bueno que te pongan en tu hogar, güey. Muy frustrado porque no te lo mandan, ¿no? Ya, ya. ¿Cuál ya, güey? Ya, 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 ya. Vamos a platicarlo ya, fuera. Güey, no. O sea que con una y con otra y con otra y con otra. ¿Con cuántas te metiste, güey? Dime ahorita. A ver, sí, aquí sí, dime. Mira, si quieres lo platicamos ya afuera. No, no, güey, ya me expusiste con pinches todo el mundo. Y ahora sí te importa. Hay que hablarlo en privado. No mames. Güey, has pensado eso, güey. Y los packs, amigo. Mira. Ya, amigo. Ya, amigo. Gracias. Pues yo creo que no tiene caso, ¿no? Que se los siga revisando. Mira, ¿quieres que te explique? A ver, dime, pues. No, no. Quédatelo, amigo. Gracias. ¡Adiós, amigo! ¡Ocho, amiga! ¡Ocho, amiga! ¡Ocho! 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 Amigo, ¿qué es lo que provocaste? No, tú. Que andas de cochino. O sea, son cinco años de relación, amigo. Sin todas las relaciones. Pues es que, o sea, yo le iba a explicar a ella bien qué era, pero pues, o sea, tú también te metes, se mete toda la gente, le meten presión, o sea, no me deja, no me dejan explicarle pues lo que está pasando. Pero que la andabas engañando. No, o sea, pues es que hay formas de hablar ese tipo de temas, ¿sabes? En pareja, yo creo que tú, pues haciendo esto, no, no, o sea, pones a la gente y haces que la gente se reúna y le hinchen a uno y no está bien, amigo. No, pues no está bien que tú la andes engañando. Yo no te estoy reclamando, no te la estoy haciendo nada, pero sí, no está chido, o sea, este tipo de contenido yo creo que no aporta nada, ¿va? Bueno, amigo, pues, pues, está bien, no hay bronca, mira, ahorita ya destrozaste esa relación porque querías exhibir, porque querías views, por lo que sea, hermano, pero yo creo que eso no se hace, ¿va? Está bien, pues, amigo, pues, cuídate entonces ahí. Cuídate. Pues, bueno. Como que, pues, según esto era Uber, como que es de esos Uber que se van a ir metiendo ahí con todo el mundo, pero bueno, vamos a, ahí hay más pareja, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir poniendo la fidelidad, acompáñenme. Amiga, qué bonita, ¿son pareja o no? Sí. ¿Sí hay? Sí. ¿Estás enojado? No, estoy de serio. Sí. Que me sacaste de onda, que llegaste de repente y dije, ¿qué onda? Sí. Por un lado dije, pues, ¿qué onda? No, pues, es que yo ando regalando dinero, ¿cómo ven? Pero, ¿en qué plan? ¿Me mandas? ¿En qué plan? Tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso y a cambio les doy 500 pesos a cada uno. ¿Por su teléfono de ella? No, no. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tienes que sacar información de aquel? ¿Por qué? Mira, me vine para... A ver, sí, dejen que pase el ruido, ¿sí? A ver, si no, no se va a escuchar. Amigo, ¿me eres infiel? No. Ya está durando. Se puso bien nervioso. Es que mira, bueno, en lo que pasa el ruido les explico. Nosotros somos del programa de exponiendo infieles. Les damos dinero a cambio de que nos dejen revisar su celular. Estábamos allá, pero como se junta mucha gente, borran cosas de su teléfono, entonces nos vamos a otro lugar donde no nos... ¿Ustedes ya habían visto que estábamos allá? Allá, ¿ves? Por eso tenemos que estarnos moviendo para que la gente no vea y estén borrando esas cosas. Entonces, ¿les tocó la suerte de que les ofrezca 500 pesos a cada uno a cambio de que me dejen revisar su teléfono? Sí, va. ¿Pero la suerte? Pues sí, amigo, porque si no tienes nada que esconder, pues ya te vas a ganar 500. ¿Dinero gratis, no? Ajá, dinero gratis. No hay nada que esconder, pero cosas privadas, cosas personales. Ah, ya empezó a dudar. Ya empezó. Pues igual el de ella, como dijiste, pues que se ganen los 500. Y mira, cuando empiezan a dudar, ahí ya me meten más intriga porque digo, ¿sí tiene algo que esconder? Sí. Pero no, no, no quieras quemar así nomás como que tengo que esconder. Ah, pues mira, si no tienes nada que esconder, yo les doy los mil pesos y lo que estoy grabando se elimina. Oye, es como de que, ah, ya se llevaron el dinero de gratis. ¿Pero para qué quieres leer? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Dos años. Dos años. Ok, ya ves, amigo, en esos dos años, pues no creo que le... Además, está bien bonita, amigo. Digo, no creo que le hagas así infiel. ¿Quién sabe con eso que duda? Por eso no creo que... O sea, muy tonto, la verdad. Si me dicen infiel es muy tonto. Por eso eres bien leal y así. Nunca lo engañarías. No, yo tampoco. Ahí está. Pues mira, 500 y 500 y ya se van bien a gusto con su dinero. Ahí está, 500 por revisar tu celular. No, perdón, ahí está los dos. Los dos. ¿Pero para qué quieres tú también jugar a esas cosas? No, porque sí es. No se escucha para acá. Pero... ¿Estás segura? Ya se enojó. No, no es que me enoje, pero es que si hay cosas que podemos hablar, no sé, o algo, y tú nos sacas así nomás, pues no sé. Mira, si no hay cosas graves, o sea, a lo mejor se enoja, a lo mejor te enojas y ya en su casa hablan. Pero si ya vemos que te andas ahí a la vecina o ella al vecino, pues ahí sí, pues no creo que sean cosas que se tengan que hablar. No, pues no sé lo que diga ella. No, yo sí. Ah, que ella está bien segura, mira. No, pues, pues sí. Ay, pero es que ya estás jugando, güey. No, no es que dude, pero... Mira, revisamos el... Mira, si dices que sí, reviso el tuyo y pues ya no le va a quedar de otra más que jugar también. Ok, mira, igual, si vemos que tiene cositas leves o así, no te vayas a alterar, amiga, en su casa abran. Y así vemos que si te anda engañando, ya si te lo agarras ahí y pues ya. Ok, Jimena, entonces contigo, ¿verdad? Sí. Ay, sin problema. 500 por revisar tu celular. ¿En esos dos años se lo han revisado alguna vez? No. No eres tóxica, posesiva. Celosa. Tóxica, sí, pero nunca le intriga de revisar el celular. O sea, te dan celos como si van caminando y se le queda viendo a una muchacha y ahí le pellizca hasta acá abajo. Sí. Sí, sí, sí. Bien, ojo, ya anda bien enojado, amiga. Por eso da. Ok, perfecto. Bueno, tu decisión. Voy a comenzar. Pues mira, ya empezamos bien, no tiene Tinder, no tiene nada de eso. Con tu Messenger, va. 500 pesos. Muy bien. Amiga, qué bonito te maquinas. Gracias. Francisco RL, ¿quién es? Ay, no sé. Ah, mira, los típicos. No, es que mi amigo, espérate. Sí, son los típicos que le agregan al Facebook y hola, 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 hola. Y ella no contesta. Ahí está. Será respetar. Jorge Pérez, ¿quién es? Ah, un amigo. Le pone ella. Ya me dijeron que te fuiste, luna de seguro. Simón, jajaja, ¿qué te dijo? Nomás que te habías ido porque algo había pasado, una urgencia. Sí, pero ya terminé este asunto. Todo bien. ¿Azul Ruiz? Ni idea tampoco. Ah, es que como que apenas... Ah, te agregó y te mandó unas fotos de un teléfono. Y tú le pusiste unos puntitos como... ¿Por qué? Ok, amiga. Ok, Bucio, Gut. ¿Quién es Gut? Pues que dice GTH Guadalupe. Ah, mi hermana. Te amo más, yo te amo más, te amo muchísimo, hermana. ¿Cómo te gustan las niñas? No. Hay buenos días. ¿Así? Pero ahorita con hombre nada más. ¿Y tú no eres el loco? No. Bueno, un poco. Si no, imagínate celarla de que la vean las mujeres, los hombres, los changos, los perros. No, es que no la voy a hacer, la voy a poner una mujer. José Guadalupe. Le pone, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Y ella ni el gracias le dio. Miguel Tapia. Un amigo. Un amigo. Hola, ¿ahora sí me vas a visitar? Hola, hola, ¿ya no me vas a hablar o qué? Le pone ella, yo por aquí no respondo. Luego le pone, ¿y eso qué? Entonces agrega el WhatsApp. Y le mandó el WhatsApp y ella ya no le contestó. Amigo. ¿No la dejas que platique o qué? No, pues yo no la ando cuidando. Tiene que cuidarse sola. ¿Viven juntos o todavía no? No. No, todavía no. Ah, ok. Liz. Ya viví, yo te voy a hablar. Ay, amiga. No seas tizañosa. Es cierto, amigo, sí. En vez de que le digas. Ya le dio calor. Arturo. Cristian Raudel. Hola, hola. Ella, hola. Él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mira, hasta le aparecen aquí advertencias en el Facebook que dicen, ¿conoces a esta persona en la vida real? Como que es gente que no, ¿verdad? Ok. Pues tiene muchas pláticas, pero todas así casuales. De que hola, ¿cómo estás? Preciosa. Y así. Todo bien, entonces me voy a ir a tus fotos, ¿va, amiga? Va. ¿No te mandan packs? No. No. O sea, así como estos que te mandan mensajes que te manden un pack a la desprevenida. Ay, no. No se guardan en mi teléfono de todas maneras. Y si te lo mandan, ¿lo borras? Sí. Y él no te manda pescoces, ve a él, ¿o sea? Ay, él no. Ok, muchas fotos de ella. Aquí unas fotos de ustedes. Unas fotos de ella. Muchas fotos de ella. Videos, fotos, fotos de ustedes. Ándale, ¿quién es este? Sin camisa. Ay, esa la capturé por la vieja de atrás. ¿Por qué? ¿Te cae gorda? Sí. Amiga, si eres tú, le caes gorda, mira. Y qué casualidad, amiga, que ir. ¿Y por qué no la has borrado? No sé. Se te olvido. Sí. Amiga, le ha editado, ¿da? Nomás le ha recortado, ¿da? Ok, pues no, mira, muchas fotos, uñas, fotos de ella, más fotos de ella, fotos de ustedes. Todo bien. Me voy rápido a tu WhatsApp ya, ¿sale? Porque aquí la gente luego anda borrando y se anda en hielo. Bien poquitas pláticas. ¿Por qué? Están archivados, pero de todas maneras tampoco contesto. Amiga, entonces aquí no me aparecen archivados. Ay, sí es cierto. Uy, ¿y por qué los archivas? ¿Por qué no te gusta que te molesten? No me gusta ver tanto montonero ahí de charla. Entonces no platicas casi. Nomás con él. Sí, sí. Seguro que no eres como Sergio Andrade o algo así. Sergio Andrade. Que no la dejas que platiquen y voltea a ver a la gente. No, pues es que ya sabrá, pues. Es que no la van a estar cuidando lo que te digo. ¿Segurame? Sí. ¿No te tiene obligada que no volvies a ver a la gente? Es que sea puede tener tus amigos y lo que sea, pero ella tiene que saber hasta qué punto, ¿no? Ok, ¿quién es Cala Corazón? Ah, un compa. Porque... Él le puso feliz cumpleaños, güera. Que tengas un lindo día y te la pases de lo mejor. ¿Fue tu cumpleaños? El 24 de agosto. Ok. Luego ella no le respondió este mensaje y luego le respondió una historia. Le puso te ves muy bonita. Y ahí quedó. Pero ella ni le responde. Amiga, pero si es tu amigo, ¿por qué ni siquiera un gracias al feliz cumpleaños? ¡Cueva! ¿Quién es mi c***? Mi mejor amiga. Así nos decimos. Sí, sí es mujer. ¿Quién es Josibarra? La que vive conmigo. ¿Vives sola? Sí. ¿Es tu rumi, entonces? Ok. Vamos a ver qué platica con la rumi. Bueno, ahorita que vaya para allá sales, me avisa. Les hará falta uno cuando se vean, ¿sí? No manches, ca, ca, ca. O sea, ¿ya estás en la casa? No, acá ando con mi novio, un corazoncito. Bueno, yo con mi abuela. ¿Quieres que pasemos por ti para salir? Le pone sí, me avisan. Ok. ¿Dónde andas? Yo ando todavía acá con él. Y luego otra vez la amiga bien cerca. ¿Dónde andas? Ya no le respondió. Bania y la ley. ¿Quién es tu mamá? Sí. Ok. Y si tiene muchos chats archivados, pero ni los abre. Osvaldo Corazoncito Blanco. Ah, un amigo desde la escuela. Le pone, ¿cuántos cumples? Ya, ya le dijo, ¿cuántos cumples? No les voy a decir. Le pone, qué bien, ya estás viejita. Ella no le respondió y luego le puso viejos tiempos. Mi niña preciosa, ¿quién es? Una amiga. No, no, sí, sí. Ya me acordé que te gustan las niñas también. Es una... Una historia, donde ella subió una historia con alguien y él le puso, pásamelo. ¿Era un video? Sí. Pues no. Miguel, mi flaca, ¿quién es mi flaca? Mi hermana, la de... O sea, el mesín. Ay, no, amiga, bien aburrido. Aquí está tu teléfono y tus 500 pesos. Muy fiel, diría yo. Muy fiel. No, sí, la verdad que sí. Sí, la... Fíjate, yo me acerqué porque dije, ya de ser bien infiel porque está bien bonita y así, pero... Ay, pero es que por bonita hay que darnos a respetar. ¿No crees? Sí, ¿verdad? Ya ves, amigo. Ella sí que tiene una relación seria, así que proponle matrimonio. Sí, debe de ser. Aprovecha, mira, aquí para que le propongas matrimonio y la gente te aplaude. Pero pues ya, ya lo que íbamos a revisar nomás. ¿De qué se sucede? Sí, es tuyo. 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 Muy, muy buena. Si eres infiel, nada más di sí o no y se van, ¿verdad? Sí, ¿no eres infiel? Ok, pásanos. No, nada que ver. Ok, perfecto. Entonces, 500 por revisar tus... El que busca, encuentra. Ok, pues mira, casi no tiene aplicaciones, así que nos vamos a ir al Messenger, 500 pesos. Y rápido porque tiene 14% de batería. Sí me aguanta, ¿no es el 14% de batería? Sí, sí te aguanta. Porque nada más tienes dos pláticas en el Messenger. Casi no lo uso, es muy raro que lo uses. Jefe Escamilla y te puso, ya está y nada más. Y otro que es Warner y no hay plática, nomás te mandaste dos audios. Muy sospechoso. ¿O no usa Facebook? No sé. Pues casi no lo utilizo, casi no, solamente para lo normal. Ok, pues, ¿qué puedo buscar si no tienes nada? No le voy a apretar el botón porque se apaga. Ok. Me metí a ver a quién ha buscado recientemente en el Facebook. A nadie. Pues no, no tiene nada en el Facebook. Si va a ser fiel yo creo entonces. Esperemos. Voy a revistar tus fotos entonces, amigo. No te mandan, no tienes fotos del pack. No. Todas se borran. No, no es cierto. Unas fotos de, ay bien, nomás esas fotos tienes. Pues casi no lo uso. No, ¿será que tenga otro celular? ¿Con otro? Sí, usted está, cuando está contigo y así. Sí. Ok. Se me hace raro porque mira nada más, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 fotos y ya. ¿Es que tengo que tener el puñote de fotos o qué? No, pero a veces pasa. ¿Hasta cuánto tiempo tienes con el celular? No, pues ya bastante rato. Ay, para 11 fotos está raro, ¿verdad? Mira, ya ves, dice la... ¿En papelera? Dice la silla. Ah, pues que los que guardan fotos pues eran mujeres, nomás, los hombres. A ver. Álbumes. No, es que mira, fíjate, tiene 2 en WhatsApp, 2 que él descarga, 3 que le mandan por WhatsApp, 3 capturas, 2 videos, 2 de Facebook y una de la cámara, nada más. Y no, no... No hay, señora. A ver, voy a ver si tienes algo en los mensajes de texto, tampoco hay nada. A mí se me hace que lo formateo. A ver, voy a... ¿Puedo hacer web? Pero, ¿con qué plano iba a formatear? ¿No será que nos habrá visto que andábamos allá de rejito y lo borro? No, pues es que aquí estamos desde hace ratito. Ok. Pues no, mira, estás tú, está un grupo, está un número sin registrar, donde le mando unos links de un video y le pone, me dejaste hablando solo, pinche cabezón. Checa este video, a ver cómo me veo. Ahora, pues no. A esa música, a esa música. ¿Y Betty Fueguito quién es? ¿Betty Fueguito? Ajá. ¿Quién es? Una amiga. Una amiga. Le pasó un número de teléfono, luego le pone, ok, llamerito. ¿Borra los mensajes o qué? No. Luego le mandó él una foto y le pone, ando acá por Mártires de Cristo, está bien. Sí, por favor. Le pone, oye, siempre que pensaste, le mandó un fueguito. Le pone, pues sí, yo estoy listo. Le mandó un fueguito. Luego le pone... Luego le pone, porque yo ya conseguí al negrito, bebé. Sí, déjalo, voy a andarle a Yawu. Le mandé. No, pues, está haciendo conversación nada más. Eso, bebita. Por eso me encanta, un fueguito. Mañana en la noche o a qué horas. Sí, yo te aviso para que pases por nos... Arturo. ¿Cuál es mi... ¿Habas qué? Pues es un cotorreo nada más. Es un cotorreo. ¿Y si yo a cuantorreo? ¿Cómo si me busqué? La, la, la... ¿Y qué es un amigo? Pues que hay un negrito. ¿Qué negrito? La Betty le pone, la Betty le pone. A mí también, jajaja. Sí, Arturo. Era para tu cumpleaños ya. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuántos cumpleaños? Pero a ver, espérate, porque ella te dice que le gustan... Larga y tú le pones a mí también. Ah, claro. No, pues, no, como que a mí también. ¿Qué es eso de Arturo? Luego le pone el... Yo necesito, tengo... Uf, que no pruebo uno. Le pone, pues no sabes cómo estoy yo. Ni te diga. Fuu, y le mando un jueguito. ¿Es qué? Ah, pues... No, es que... ¿Es como un trío? ¿O qué? Pues es que era para tu cumpleaños. ¿Para tu cumpleaños? ¿Para tu cumpleaños? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues, si va a ser contigo, ¿qué tiene de malo? ¿Quién es? Ay, ¿cómo que conmigo? O sea, iba a ser con ella, con un negrito contigo. ¿Para tu cumpleaños de malo que...? A ver, a ver, a ver. Y si fuera conmigo, ¿quién es esa puta mija? Y si te lo hubiera preguntado. ¿Quién es esa puta mija, entonces? Entonces, ¿por qué le está hablando? Porque le estabas diciendo a ella que también. Ahí le estabas diciendo... No, oye, me vas a decir... ¿Cómo que conmigo? Es que era para que tienes que poner a que le dan aquí las cosas. Pero entonces, ¿te gustan los hombres también? ¡Porta, güey! ¿Eh? No, pues yo estoy bien. No, pues es que... ¿Qué? ¿Son cosas que te dije que estábamos bien? Ah, estábamos bien. ¿Para ti? Pues iba a ser una sorpresa para ti. ¡Sorpresa! Sin autorización y sin nada. Te iba a mandar las fotos. Es sorpresa. Mi cumpleaños ya pasó, para empezar. A ver, explícame. Pues sí, pero... Ajá, sí es cierto. Su cumpleaños fue hace casi un mes. Mira, todavía la habitación es más alta, güey. Todavía que puedes, güey. No, eso es la más alta. Mi cumpleaños ya pasó. Pues sí, pero... Sí, pero qué. O sea, que no te puede dar un regalo y nada. Ya cualquier otro día o qué. ¿Qué tiene? ¿Y cómo un c*** te dio? Sí, un trío, dos, tres y yo acabo viendo, ¿verdad? No, qué digo. Y ahí no dice nada. Ahí va a ser la sorpresa, amigo. No, yo digo, pues dice que era tu regalo. Pues la sorpresa que llegaras y los vieras ahí en c*** todos a los dos. ¡Mames, güey, ven nomás a c***! Estoy hablando así, ¿eh? ¡Cómo maldad! Estoy pasando de c***. ¡Mames! ¡Mames! ¡No tiene nada, culpa! ¿Cómo no va a tener la culpa? ¿Por qué? Te pregunté, te pregunté. La c*** te di una vez para que ni te revisen nada. ¿Qué dijiste? No. Pues pues te dije, el que vos te encuentras, pues llegamos esperados para hablar yo y tú. ¡Ay! ¿Por qué hablar? Pues ¿cómo que por qué hablar? Es que Arturo... ¿Te estás dando cuenta que echaste a perder dos años de relación? Pero ¿por qué lo voy a echar a perder? Lo estoy echando a perder él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Por qué? No fue a la infiel. No, yo tampoco. ¿Y eso qué es? O sea, si él, a ver, escúchame. Si él no haya llegado, no nos hagan mirar a cuándo lo que vas a hacer mañana. Mañana dice, ¿no? Mira, hasta me pegaste un cachetadón aquí frente de todos. Mañana a la noche. No mames, güey. ¿Por qué, güey? Ya, o sea, me sé que lo vencé. No mames. No, sí, sí, no le mando nada. No, sí, sí, no le mando nada. No, no lo sé. Mira, lo que va a... Mira, lo que va a... Mira, lo que va a... Mucha relación, mira. Sí. No, no, no. No, no, no. Amigo, tú. Ey, Ximena, ven. Nosotros. ¡Ven! ay se me fue, se me fue se me fue la cámara se me fue ¿para dónde? ay allá va ay no ¿eh? pobresita como que quería llorar pero es que bueno todavía todavía no era infiel, apenas iba a ser infiel pero lo alcanzamos a torcer pero ya de tener la intención pues bueno ya es como si tú te enteras que tu esposa se está poniendo de acuerdo, mañana me voy a ir a negro, pues que se vaya y pues ya la mandas a la c*** pero bueno ¿qué? ¿qué a mí? quiero dar un saludo ¿a quién? ah pues a mi familia mándaselo hola ok pues bueno vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad acompáñenme y se están peleando no a mí es que se te ve la cara de enojado es que lo tengo bien dominado te revisa el celular entonces ¿dónde? te revisa el celular no, pues no tengo nada ¿y tú? ¿viven juntos ya? sí ¿tienes hijos? cuatro años no ¿y qué andan haciendo aquí? nos van dando la vuelta un rato amiga ¿y segura que no te mandan packs? no ¿cuándo fue la última vez que le revisaste el celular? ¿yo a él? ayer, ahora ay amiga tóxica no, pues ya me quitaste el trabajo no debes ya pero no se lo tienes que revisar si me ha dejado la posibilidad de traer el celular pues yo aprovecho ya ves mira esto está bien tienen que revisar el celular a su esposo para que no las engañen mira, con eso te digo todo tú ahí lo traes este es mi celular ¿cuánto voy a hacer? o sea que si te duermes se puede agarrar tu celular y si tú te duermes sí, igual es lo mismo amiga traes a la huella y él también está bien y él irá está bien hay mucha gente que dice ay eso es ser bien tóxicos pero pues más vale más vale para que le estás dando tu tiempo a alguien que te está engañando ¿sí o no? sí o te gustaría que te engañara no no, pues no le das sus bueno amiga pues sigan son pareja amiga que andas borrando no, nada te andas robando el internet sí son pareja sí ¿dónde está? son pareja y sus hijos ay no amiga no me atrevo a tanto amigas y sus esposos qué bueno así sigan sin esposo tú sí tienes amiga ¿tú sí tienes esposo? no ah bueno así síganle mejor para que se echen uno y otro y otro y otro y otro así como tiene que ser no mejor no amigos son pareja no ¿amigas son pareja o por qué corrieron? ¿sí son pareja? no pues no ¿vamos a la feria o qué? ¿amigas son pareja? no ¿es tu papá? ¿amigas son pareja? hay que sangrones que no contestan ¿eh? gente payas ¿amigos son pareja? no pues sí pero no amiga no te voy a quitar tu salchipulpo quizás que sí ay pues tú me tienes que decir gustas uno y decir no gracias amiga ando trabajando gracias bueno nos vemos ¿no quieren jugar? no muchas gracias les voy a dar mil pesos gracias ándenle pues provecho acá en la feria andan las parejas con sus hijos hay que grabar una intro aquí bueno amigos pues lamentablemente hemos llegado al final de este video ando bien cansado bien cansado de estar subiendo la panza para que no se me vea lo inflamado que todavía traigo el accidente pero bueno ya anduvimos grave que grave aquí mucha gente un gentío un gentío un gentío si tú andabas aquí en el detrás de cámaras de infieles y te tomas una foto etiquétamela en instagram y te va a llegar una sorpresa ahí a tu conversación así que pues gracias por estar aquí no olviden comentar ¿qué les pareció este video? darle like compartirlo en todas las redes sociales seguirme en mis redes sociales y pues nada nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video